La veterana corresponsal de Televisión Española, Rosa María Calaf, ha estado este miércoles en nuestra Universidad para inaugurar el curso de Periodismo. Y uno de los primeros lugares que ha visitado ha sido la emisora de Radio UMH, donde la han entrevistado en directo los alumnos del informativo matinal Buenos Días UMH y los de Reporteros en el Campus. Esta ha sido una magnífica ocasión para disfrutar de Buena Radio en Directo, porque esta semana ha comenzado la programación de la Radio Universitaria de la UMH. Esto y más cosas se lo contamos ahora mismo. Dentro cabecera. Rosa María Calaf ha sido una de las primeras personalidades que acaban de pasar por la Radio UMH y ha sido nada más comenzar la nueva temporada de nuestra radio que está abierta a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes a profesores, personal de administración de servicios y algunos colectivos externos. En total, de octubre a mayo, la Radio UMH ofrecerá 77 programas diferentes donde cabe de todo. Actualidad, música, cine, ciencia, humor, historia… Un abanico de posibilidades para todos los amantes de la radio, los que la hacen y los que la escuchan. Los estudios de Radio UMH son el punto de encuentro para los más de 300 alumnos que dan forma a la parrilla de esta nueva temporada, compuesta por 70 programas. Bienvenidos y dentro vídeo. Este es el equipo de Buenos Días UMH, uno de los programas más veteranos y populares de la radio universitaria. Es un aprendizaje diario para todos los que estamos ahí dentro, para mí la primera. Y bueno, es nuestra tercera temporada, somos uno de los programas creados por estudiantes más veteranos. Con ellos ha arrancado la séptima temporada de Radio UMH con programas para todos los gustos. Música, cine, deportes o actualidad. Pero además, la parrilla de programación incluye nuevos programas y otras innovaciones tecnológicas. Tenemos cuatro nuevas apuestas, una es el programa de Crímina, otro para el servicio alumni de reciente creación y dos que están dedicados a potenciar la buena alimentación y los hábitos de ejercicio físico. Y además hemos hecho una inversión en el software, que lo hemos mejorado en los estudios de autocontrol y hemos mejorado también el del control principal. Pues este año tenemos como novedad para facilitar todavía mucho más la escucha de nuestra programación de la Radio UMH con nuevas tecnologías en Tuneín y además en la app oficial de la UMH. La radio se ha convertido en un lugar muy transitado para la comunidad universitaria, alumnos, personal de administración y servicios y profesores arropados por un equipo de profesionales que cubren todas sus necesidades técnicas. Conéctense y escuchen. La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una de las enfermedades denominadas raras que padecen unas 4.000 personas en España. El Instituto de Neurociencias de la UMH es un centro puntero en la investigación en terapia celular sobre la ELA. Un equipo de investigadores, liderados por el Dr. Salvador Martínez, únicima un nuevo ensayo clínico que se llevará a cabo íntegramente en el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant. La ELA se hizo mundialmente conocida por ser la enfermedad que padece el famoso científico Stephen Hawking. Sus consecuencias son devastadoras. Primero debilita y luego paraliza progresivamente todos los músculos del cuerpo hasta la parálisis total. Esto provoca importantes problemas respiratorios, por lo que los enfermos acaban siendo intubados. Un equipo de investigadores del Instituto de Neurociencias de la UMH trabaja desde hace años en técnicas de terapia celular que persiguen disminuir estas dificultades respiratorias y evitar la parálisis pulmonar. Los ensayos clínicos que se realizan en el Hospital Virgen de la Reixaca de Murcia están muy avanzados y consisten en un autotrasplante celular. Pues cogemos las células de esa zona que está entre los huesos, sobre todo los huesos de la cadera, y las ponemos en la médula espinal que es donde están las neuronas que se mueren en la enfermedad. Pero el autotrasplante no es accesible para todos los afectados, ya que muchos no pueden operarse al no tolerar la anestesia debido a sus problemas respiratorios. Por ello, han ideado una nueva técnica de trasplante que no requiere intervención quirúrgica. Que consistirá en poner células madre de médula ósea, pero en los músculos o en los grupos musculares que están siendo afectados por la enfermedad. Si el resultado es positivo, pues nos va a permitir ayudar con esta terapia de inyección muscular a muchos más enfermos, porque no necesitan una intervención quirúrgica. Este nuevo ensayo clínico se llevará a cabo íntegramente en el Hospital Universitario de San Joan de Alacant. El equipo de Salvador Martínez, integrado por una treintena de investigadores, se ampliará hasta 70 cuando la Agencia Española del Medicamento dé su visto bueno al nuevo ensayo. El Instituto de Neurociencias es uno de los dos centros españoles que emplean terapia celular en el estudio de la ELA, que es una enfermedad que padecen unas 4.000 personas en toda España. El zumo de granada disminuye los niveles de colesterol en el deportista y reduce la percepción de ansiedad y el nerviosismo. Así lo dice un estudio sobre los efectos del consumo de granada en los corredores de maratón que han dirigido investigadores del Servicio de Nutrición Deportiva de la UMH. La granada es una de las frutas más típicas del campo de Elche. Es dulce, saludable y además, ahora sabemos que también es capaz de reducir el colesterol y disminuir la ansiedad y el nerviosismo que acompañan habitualmente a los deportistas. La empresa Vitalgrana y el Servicio de Nutrición Deportiva de la UMH han presentado un estudio sobre los beneficios de esta fruta. El estudio se realizó sobre dos grupos de maratonianos, unos que no consumían nada y otros que consumían el zumo de granada. Y lo que hicimos tras ver las analíticas sanguíneas antes y después del estudio es que aquellas que habían consumido el zumo de granada tenían los niveles de desequilibrio oxidativo tras el ejercicio disminuidos. Uno de los deportistas que se ha sometido a las pruebas de control es el corredor Abel Antón, que ha ganado dos veces el campeonato mundial de maratón. Han sido pruebas que yo he estado dentro de ellas y he estado haciéndome los análisis pertinentes para hacer esas pruebas. Ha demostrado que recupera al deportista un 10% de su esfuerzo y eso es importante porque a la hora de afrontar los entrenamientos de un día para otro, el que te recupere bien, pues viene muy bien para el deportista. La empresa Vitalgrana que comercializa este producto presentó el pasado viernes en el Aula Magna el resultado de los estudios científicos que avalan los beneficios del consumo de la Granada, concretamente de la variedad Granada Mollar de Elche. Vitalgrana es una de las firmas que forman parte del Parque Científico de la UMH. Y ahora queremos presentarles un nuevo avance tecnológico que mejorará la calidad de vida de las personas invidentes. Se trata de un bastón electrónico inteligente. Con él pueden reconocer obstáculos a ras de suelo y también los que están a cierta altura. Así mejoran su movilidad y su autonomía. Un simple objeto, como la rama de un árbol o un extintor, pueden convertirse en un peligro para las personas ciegas. Los bastones tradicionales solo detectan obstáculos situados a ras de suelo, pero este nuevo bastón electrónico es capaz de detectar estos obstáculos en altura a través de un sistema de vibración colocado en la muñeca. Ahora, por ejemplo, el bastón no ha vibrado porque lo detecta por el movimiento, no necesita, no tiene por qué vibrar. Ahora, ese obstáculo no lo puede detectar. Entonces, lo que sí que vibra... El bastón lo han desarrollado un grupo de investigadores de la UMH, en colaboración con la Fundación ONCE. El colectivo de invidentes ha expresado sus necesidades y los neuroingenieros les han dado respuesta. Por ejemplo, tenía que pesar poco, tenía que avisar muy pocas veces, solamente cuando hubiera un problema. Teníamos que poder adaptarnos a las condiciones de cada persona, poderse que el sistema se pudiera adaptar con una batería que dure bastante, muy sencillo de utilizar. Con este bastón inteligente, las personas ciegas podrán desplazarse de forma autónoma y segura por la calle o en espacios cerrados. La UMH ha lanzado al mercado laboral más de 20.000 alumnos desde que se inauguró esta universidad. El Observatorio Ocupacional ha gestionado prácticas en empresas a más de 53.000 estudiantes, un paso previo para encontrar empleo. Ya a los egresados no se les dice adiós cuando tienen sus títulos, ya que en muchas ocasiones el contacto se mantiene durante un largo tiempo. A través del programa Alumni de reciente creación, la UMH ofrece un gran abanico de ventajas y actividades para los que un día fueron sus alumnos. Junto con este informativo semanal, hoy lanzamos a la red el segundo de nuestros reportajes que lleva por título Egresados, no se lo pierdan. Y, para terminar, queremos mostrarles algunas de las fotografías que se han presentado al concurso UMH en Twitter. Más de 140 participantes han enviado sus instantáneas sobre sus mejores experiencias o recuerdos de la vida universitaria bajo el hashtag fotoconcursoUMH. El plazo de presentación ya ha finalizado y muy pronto se conocerá el ganador a través del blog de la oficina de comunicación. El premio, un móvil Samsung Galaxy Note y el nuevo reloj inteligente Galaxy Gear. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.